Buen día Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, Che. Muchísimas gracias por atendernos. Justamente le he comentado a la audiencia que estás dirigiendo esta plataforma que se llama TEDIC, que trabaja en el tema de tecnología y derechos humanos. Y comentanos un poco más sobre este último informe que están lanzando sobre el tema de las elecciones, en las últimas elecciones del 2023. Sí, bueno, por un lado, quizá para quienes no conozcan TEDIC, es una organización de la sociedad civil paraguaya que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Esto implica hacer análisis sobre políticas públicas que existen actualmente en el Estado en materia de digitalización y que dependen de Internet o en general son digitales. Y también, bueno, obviamente, un análisis más amplio del impacto de Internet en nuestros derechos y en la democracia como tal. Y, bueno, en esas distintas intersecciones venimos hace bastantes años, ya desde 2017, cuando venían las primeras discusiones sobre voto electrónico, a, digamos, hacer ciertas aproximaciones y ciertos análisis al respecto de lo que nosotros considerábamos es preocupante o quizá que requería mayor atención antes de implementar. Entonces, una vez que el sistema de votación electrónico efectivamente fue implementado, lo que nosotros dijimos como organización fue, sería interesante que año a año, cuando hay elecciones, hagamos encuestas para ver cómo las personas interactúan con el sistema de votación electrónica y que finalmente eso sirva como un dato para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral realice los ajustes que tiene que realizar en la manera en la cual implementa el sistema de la mejor manera posible y con la mayor evidencia empírica posible, ¿verdad? Entonces, en 2021 hicimos una primera encuesta en Asunción y este año, bueno, o sea, el año pasado, en las elecciones generales, logramos hacer una toma de recolección de datos de 836 encuestas en Asunción y Ciudad del Este, ¿verdad? Distribuido en 30 colegios electorales, ¿verdad? Hay toda una metodología que explica el informe, ¿verdad?, de por qué se tomaron esos números para permitir tener ciertas conclusiones a nivel electorado en esas ciudades y de esa manera seguir aportando al TSJ. Que encima quedemos muy importante porque el TSJ se viene con una batería de reformas, se viene con, está interesado en realizar reformas en temas de elecciones y redes sociales y también creemos que entonces es el momento de usar estos datos de este informe para generar las mejores mejoras posibles al sistema. ¿Qué tal, Eduardo? Te saluda, Nahuel. Ante la investigación que viene haciendo y considerando también los antecedentes que tenemos con el TSJ, ¿sigue siendo de confianza ustedes como ven desde TEDIC? Bueno, yo creo que más que desde TEDIC, lo que esta encuesta plantea un poco es, bueno, qué se ve desde la ciudadanía, desde la gente que interactúa en el sistema de votación, ¿verdad? Entonces, los datos son muy interesantes, ¿verdad? O sea, por un lado, podríamos decir de que dentro de lo que sigue, de alguna manera, siendo bastante preocupante, si se quiere, es de que haya un entendimiento de cómo opera el sistema de votación electrónica, que incluso es distinto a aquel que la autoridad electoral publicita, vamos a decir, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, para nosotros es como un testimonio de una prueba de lo que siempre veníamos diciendo desde el 2021, que era garantizar un escrutinio público y fiscalizado como tal, en el cual todas las personas entienden el sistema de votación electrónica a cabalidad, es muy difícil en un sistema electrónico, donde hay una computadora intermediando la expresión del voto, porque no hay una única persona, ni siquiera técnica, que pueda obitar en su totalidad ese sistema, ni entenderlo, ¿verdad? Entonces, bajando eso a los resultados, uno de los principales resultados es que solamente 23.9% de personas votantes en la función y 14.1% en CDE realizaron el control efectivo de su expresión del voto. Eso es, controlar la papeleta visualmente, y luego colocar el chip RFID y ver y verificar que efectivamente lo almacenado en ese chip coincide con la fotografía que está impresa en la papeleta. Y si bien es cierto es que ante una eventual incoincidencia, a la hora de votar, de contar efectivamente los votos por parte de la autoridad, de mesa prima, efectivamente el control de la papeleta, o sea, lo que está impreso, de todas maneras no va a estar todas las personas cuidando de que esté coincidiendo esos dos momentos. Eso hay que hacerlo en el momento en el cual se vota, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en el corte oscuro. Entonces, eso es un dato que se vuelve a repetir en relación al informe de 2021, no funciona al menos porque ahí no tenemos cómo comparar en Ciudad del Este, y incluso, y esto también es preocupante, disminuye en casi 10 puntos, porque en 2021 en Asunción, en las municipales, 31.3%, pero el electorado en Asunción declaraba haber hecho ese control dual visual versus ese 23.9% que ahora vemos. Y luego sí tuvimos mejoras, ¿verdad? O sea, uno de los grandes escándalos de 2021 fue de que 15.3%, nosotros encontrábamos en nuestro informe de Asunción de que 15.3% de las personas en Asunción encontraba problemas, perdón, 15.8% de las personas, 15.8% de las personas entraba acompañada en el cuarto oscuro en 2021. Esto bajó en Asunción en 1.5%. Es enorme, realmente, la disminución para una muestra que tuvo la misma cantidad de encuestas, ¿verdad? Y en Ciudad del Este sí todavía, ahora si no tenemos cómo contrastar con datos de 2021, pero allí sí hay problemas, porque 7.4% de las personas todavía declaran utilizar el voto asistido como la figura para entrar acompañada al cuarto oscuro, ya lo sabemos que es una desvirtuación total del voto asistido y del propósito que tiene hoy. Eduardo, yo no sé si es tu área dentro de TEDIC, pero en caso que me puedas responder, ayer me topaba con un video de alguien de tu equipo hablando un poco del tema de las cámaras de seguridad del 911 y la cuestión del reconocimiento facial. Hablaban también de que habían presentado una serie de pedidos de informe público, la ley de acceso a la información pública que nos le estaban habilitando. Y me gustaría conocer un poquito más cuál es la consulta que están haciendo, porque las veces que yo vi materiales de TEDIC vinculados a ese tema siempre es haciendo una crítica con respecto, me imagino, al manejo de datos específicos en el caso de este tema del registro facial. Y yo conozco un poco esa tecnología y tengo entendido que ese tipo de tecnología lo que hace no es que si le ve a alguien como Juan Pablo en la calle le va persiguiendo, sino que en realidad las alertas te saltan cuando existe una coincidencia con buscados de la policía. No es que va registrando todos los rostros y los va almacenando. Bueno, pues, a ver, no es pertenecer mi área, pero obviamente estoy muy al tanto de todo el proceso, ¿verdad? Dándote un pequeño resumen. Esto es un proceso de litigio estratégico que va escalando de otros procesos de litigio que hemos realizado en el pasado, ya en el 2018 más o menos, en temas de reconocimiento facial, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesa mucho que el Estado Paraguayo entregue información de cuáles son los proveedores que le dan esa tecnología, por ende, qué tipo de datos tienen o a qué tipo de datos tienen acceso los proveedores privados sobre información, ¿verdad?, que está siendo recolectada, entre comillas, por el bien público. Y ha sido, digamos, una lucha histórica que tenemos como organización porque nunca se nos entregó o estuvimos siempre trabados a través de los acusos a la información pública porque no entregaron información por estar ejemplos de seguridad nacional. Entonces, el video al cual vos estás refiriendo está sintetizando un caso que terminamos de ganar hace dos semanas, más o menos, en donde efectivamente un juez se expide a nuestro favor al fin y, bueno, hace una serie de argumentos que podríamos hablar en otro momento, ¿verdad? Pero, y al respecto de lo otro que estás diciendo, efectivamente, si vos estás teniendo un sistema de reconocimiento facial que está monitoreando el espacio público o está monitoreando las canchas como ahora se está viniendo con este sistema RENAE que, en teoría, que plantea, ¿verdad?, ese tipo de control a nivel masivo para identificar a las personas malas, muchas familias, obviamente necesitas tener un registro de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor y machear con tu base de datos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, nosotros no sabemos si en ese macheo posteriormente después las personas que no coinciden, los datos y metadatos que fueron recolectados a través de estas cámaras de reconocimiento facial son borrados o se dan donde, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de pregunta que nosotros hacemos al Estado paraguayo para tener todas las certezas y entender un poco más cómo opera el sistema e identificar abusos y por el caso, ¿verdad? Entonces, es un debate súper complejo, tienen una serie de posiciones políticas y al respecto de cómo nosotros entendemos de que esas máquinas, de esas cámaras de reconocimiento facial impactan o no en los derechos humanos de las personas y en la libertad que deberíamos tener de transitar de manera libre y anónima también en el espacio público si es casi lo que hiciéramos, ¿verdad? Algo que tiene todo otro impacto para personas de comunidades vulnerables y así por delante. Bueno, entonces, ha sido un gran trabajo de mis colegas del equipo legal, ¿verdad? Maricarme y Leonardo que hace bastantes años están, digamos, siguiendo ese tema. Entonces, seguramente ellos pueden venir un poco a comentar un poco mejor en las próximas semanas sobre esto. No querría entrar en alguna inexactitud, ¿verdad? Eduardo, y te agradezco porque vamos a seguir monitoreando también ese tema. Me parece que eso va a llevarnos a un debate que ya se hizo en algún momento, pero me parece que vale la pena poner en la agenda para hablar en otro momento. Por último, volvimos al tema inicial y una suerte de conclusión que pido brevedad. ¿Crees que en algún momento lleguemos a utilizar tecnología como el teléfono celular para alguna votación a nivel municipal o a nivel... Nosotros creemos que no es recomendable esto, ¿verdad? O sea, creemos que implementar tecnología es súper interesante en el proceso de votación, ¿verdad? Pero creo que hay algunos innegociables en donde, de alguna manera, usar internet para emitir votos o usar mecanismos remotos para emitir el voto son peligrosos, ¿verdad? Y necesitan mucho más debate todavía. Pero, o sea, yo creo que ahora estamos en un momento en el cual tenemos que seguir analizando cómo estas máquinas de votación electrónica, así como tal, impactan o no en la manera en la cual entiende, la gente entiende el sistema, en la manera en la cual la gente interactúa con el sistema, porque no, es un poco menor el dato, aunque tiene un final positivo de que 5.3% de personas en Asunción y 27.7% de personas en Asunción de la muestra que recolectamos declaran problemas a la votación, ¿verdad? Esos son problemas de hardware más que nada tipo que la pantalla se traba que la de hardware y software y ahora que la pantalla se traba y no pasa a la siguiente etapa que tipo la papeleta se traba en la impresora y así por delante, ¿verdad? Si bien todos estos casos fueron resueltos en su totalidad, no queda claro en el proceso del protocolo del TSJ de que es activa, ¿verdad? Entonces, la impresión que teníamos nosotros de que efectivamente la gente que tuviera un problema fueron solucionando con la ayuda de las autoridades de mesa sin lugar a duda, pero bueno, de una manera un poco individual, ¿verdad? Y tampoco había o no hay, digamos, un registro que publique de manera activa esos datos, con principios de datos abiertos de acceso a la información pública activa, para que el TSJ disponibilice esa información en la medida que el proceso de votación va avanzando y que la gente tenga toda la información sobre qué funciona y qué no. pero acá un poco para ir cerrando, efectivamente, o sea, un primer análisis es obviamente este tipo de funcionalidades que tienen que funcionar, ¿verdad? Otro tiene que ver con problemas de fondo para nosotros que son definitivamente deudas del Tribunal Superior de Justicia Electoral.